Hoy les presento el Iceberg de My Little Pony, donde acomoden los temas más conocidos en la punta y los menos conocidos y más turbios conforme más bajo sea el nivel del Iceberg. Así que, bienvenidos al canal de BrilloG. Nivel 1 Los Brownies El término Brownies se utiliza para referirse a los seguidores de la serie de televisión de My Little Pony, siendo la mayoría seguidores de la última generación de la serie conocida como G4. My Little Pony originalmente tenía como público a niños menores de 11 años, pero ganó una gran base de fans adultos denominando a los hombres Brownies y a las mujeres Pegasisters, aunque el llamar al fandom Brownies también te estás refiriendo a ellas. Todo bien hasta aquí ya que suelen donar dinero a ciertas causas humanitarias y reunirse en convenciones sobre la serie, pero al ser un público adulto esto creó R34 de la serie, por lo que son mal vistos por parte de la comunidad de internet. Los padres de Applejack están muertos Esto hace referencia a una teoría sobre la serie que nos dice que los padres de este personaje han fallecido puesto que nunca se les muestra, pero si se ha llegado a conocer su demás familia. Applejack tiene dos hermanos, siendo Big Macintosh y Applebaum, su abuela Smith y toneladas de primos y tíos, pero jamás hemos visto a sus padres. En la reunión de la familia Apple cuando la abuela Smith mencionó que todos los miembros de la familia vendrían, ella mira un par de estrellas fugaces que según algunos representarían a los padres de Applejack. Sitting Lyra es una aparición del personaje Lyra donde aparece sentada en una vanga, pero con la particularidad de estar sentada tal y como lo haría un humano, y no como normalmente se suelen sentar los ponys en la serie. Debido a la postura humana del personaje, la imagen se ha convertido en un material fuente notable para varias imágenes con Photoshop y cómics de varios paneles relacionados con el programa de dibujos animados My Little Pony. Equestria Girls es una película sobre My Little Pony o mejor dicho, un spin-off antropoformizado de la serie. Esto en el 2010 en el relanzamiento de la franquicia de My Little Pony, la película vuelve a imaginar a los personajes principales de la franquicia como personajes humanos adolescentes en un entorno de escuela secundaria. Smile HD es un video creado por Mr. y Dave, fan de My Little Pony donde Pinkie Pie deja de ser una pony normal y lo único que quiere es matar a sus amigas y tiene éxito. Se nos da a entender que este video es demasiado sensible para todos. El video incluye la canción de Ven a reír Pinkie Pie en el ella está corriendo hacia sus amigas que estaban sobre un mantel mientras se relajaban en la sombra de un árbol. Twilight la ve y la saluda, Pinkie comienza a sonreír y corre hacia Twilight pero con intenciones sádicas. No puedo poner el video sin censura ya que me saltaría aún más 40 años pero en resumen Pinkie Pie salta sobre Twilight y le quita la cabeza de un patadón. Después va sobre Rarity y le explota la cabeza dejando ver materia gris. Applejack primero se alegra de esto por alguna razón pero cuando ve que Pinkie le persigue, deja de sonreír y sale corriendo. Pinkie lo golpea y le mira con una sonrisa forzada mientras la ataca. Y así va sobre cada una de las ponies que quedan. A medida que avanza en cámara lenta en el otro lado se observa una tumba y en otras de las colinas del campo. Cuando Pinkie cae al suelo se puede ver el interior del cerebro en donde su medidor de locura comienza a aumentar hasta hacerla poderosa. Al final hay ataques de energía y todo eso. Termina en que Pinkie Pie fallece por la destrucción de la tierra. Si quieren verlo sin censura abajo les estoy dejando el link al video. Friendship is witchcraft. La amistad es brujería. Se trata de una parodia de una serie de videojuegos que superponen escenas de My Little Pony Friendship is Magic con nuevos diálogos. Los escritores han declarado que se alejan tanto de la historia y los personajes originales del programa que prefieren considerarlo como un vistazo a una versión bizarra del universo de My Little Pony. La controversia de Alicorn Twilight Se refiere a un giro de la trama en el Pony en el que el personaje Twilight Spark se transforma en una amalgama de un Pegaso y un unicornio conocido como Alicornio. El cambio del personaje provocó muchas discusiones entre aquellos en el fandom brownie después de que los rumores comenzaran a extenderse en línea en septiembre del 2012. También se refiere a una de las reacciones del fandom más caóticas sobre el canon de la serie. Comenzó con un montón de rumores descabellados que la gente creía y en el fandom se decía que solo estaban tratando de comenzar un drama. Esto hasta que un día salió la noticia de que en verdad no eran rumores y todo esto era canon, lo que dividió a parte del fandom brownie. Nivel 2. Cupcake o pastelillo es un fanfic que nos narra la tortura que Pinkie Pike hace pasar a Rainbow Dash para conseguir su ingrediente especial para pastelillos, el cual resulta ser parte de ponys reales. En 2011 el fic aparece en 4sham en el Foro Deco en enero. En la página de Equestra Daily se atribuyó la autoría del fanfic a un usuario llamado Sergan Sparkles, aunque realmente es desconocida la autoría. Poco después el fanfic fue publicado en Equestra Daily como una curiosidad. De esta manera fue esparciéndose más entre la comunidad brownie, y poco a poco surgieron más fanfics del mismo mostrando finales alternativos. Clop. Esto hace referencia a los sonidos de los cascos de los caballos, pero ya saben que si está en un iceberg no es la única definición que va a tener. El Clop si es que hablamos de My Little Pony se refiere a la R34 basada en la serie, la mayoría es para furros aunque también existe en su versión de Questral Gears. Si tomamos en cuenta que son chicas adolescentes y que los ponies no son ponies adultos, ya se estarán haciendo una idea de por qué es que el fandom de My Little Pony está tan mal visto en línea. Fábrica de arcoiris. Rainbow Factory es una historia corta de Aurora Dawn, por lo general se considera una historia sombría. El autor lo llama Gloofig. Ha sido traducido a 7 idiomas además del inglés y está basada en una canción de Gondens Toaster. Como ya es costumbre en las cosas de My Little Pony es una versión sangrienta donde Skulltalo ya es grande y va a la Academia Arcoiris donde nos dicen que no es tan linda como pensaríamos. My Little Dashie. Es un fanfic escrito por RobKailcan53, con edición realizada por Sir Pepper Minjam. Se basa en una imagen creada originalmente por Opposite Browse. En la historia, Rainbow Dash es transportada al mundo humano y transformada en una potra dejándola sin recuerdos de su vida anterior. Un hombre sin mucha alegría en su vida la encuentra y la cuida durante 15 años. Al final se revela que por un accidente mágico la Pony fue transportada y que en tiempo Pony solamente han pasado 15 días. Todo termina con la Pony volviendo a su mundo y dejando al hombre solo con los recuerdos de haber estado juntos. Pony.mov. Son una serie de videos creados por Matt Killargy, también conocido como How to Dance My Demon, y publicados en su cuenta de YouTube del mismo nombre. Los episodios son interpretaciones vagas de las caracterizaciones de cada uno de los ponies principales de My Little Pony Friendship is Magic. La trama, el diálogo y el estilo de animación recuerdan intencionalmente al clásico de culto de la década de 1990, Ren Stimpy. El primer episodio se lanzó originalmente como único. Un segundo corto fue subido a YouTube el 7 de diciembre de 2011 con la promesa de que vendrían más centrados en los demás personajes, por lo que a continuación les mencionaré algunos de estos. Apple.mov. Es un corto de dibujos animados con Applejack que disfruta comiendo manzanas. Twilight llega y le dice a Applejack que no puede comerse todas las manzanas del barril. Applejack insiste en que seguro se puede comer todas las manzanas y se come un montón de ellas experimentando un viaje psicodélico en su mente mientras sufre algún tipo de ataque. Shit.mov. Este video está basado en Fluttershy. En el Pinkie Pie Rainbow Dash Spike entran en el cobertizo de Fluttershy. En busca de los elementos de la armonía y descubren que Fluttershy tiene un hábito extraño de matar animales y usar su piel y tripas para decorar su cobertizo. Cuando Fluttershy los descubre Pinkie Pie y a Spike huyen, pero Rainbow Dash es asesinada por el psicótico Pegaso. Sin embargo pronto llega la policía y lo encierran en una institución mental. Mages.mov. Este video está basado en Twilight Spark. En el Twilight intenta resucitar a Rainbow Dash para que los elementos de la armonía puedan usarse para detener a Discord. Cuando su intento de convocarla desde el más allá de la tumba termina fallando, resucita al monstruo Wolfro que comienza a ayudar a Discord a destruir Ponybile. Sin embargo ella construye un robot, el Air Dash 5000 para reemplazarla. Desafortunadamente la única función del robot es aplastar, matar, destruir y botar. Y también comienza a destruir Ponybile. Finalmente intenta devolverle la vida a Rainbow Dash usando un rayo, pero también falla. Pinkie Pie y Apple Dash están relacionados. Se cree que estos dos personajes podrían ser familia, siendo más precisamente primos lejanos. Todo esto debido a que en la cuarta temporada Pinkie Pie abre un pergamino que forma parte de la investigación genealógica de Twilight e insinúa que los pasteles y las manzanas están relacionados. Nivel 3. Apple Dash is Canon Esto es un chip de la comunidad de My Little Pony que se volvió Canon, lo que fue un gran golpe para el fandom ya que había brownies que estaban tanto a favor como en contra. Entre las cosas que el fandom decía para basarse en este chip es que ambos personajes tienen intereses similares, como el impulso compartido por el atletismo y la competición. Los dos tienen miedo a ponerse serios y ambos son personajes con personalidades directas y francas, lo que les lleva a ser muy buenas amigas y por tanto candidatas populares a ser chipeados. Al mismo tiempo tienen sus diferencias. Rainbow Dash es más ambiciosa y aventurera mientras que Applejack tiene los pies en la tierra y es más práctica. A pesar de ello, las dos tienen patrones de pensamiento suficientemente parecidos como para poder entenderse, por lo que los conflictos entre ellas suelen resolverse fácilmente. Como si se tratara de una pequeña competición y no se guardan rencor a largo plazo. Aunque estos gustos y la relación entre ellas pueden ser la de una bonita amistad, es a partir de esto que parte del fandom se molestó argumentando que ya no pueden existir dos amigos o amigas en serie sin que se les vuelva pareja. En sí, este tema es muy extenso, tanto que da para un video fundamentando las apariciones de ambas y cómo fue que se fueron enamorando, así que si quieren que lo aborde después déjenmelo en los comentarios. Rainbow Dash es una ebria. En la serie ha sido en más de una ocasión que Rainbow Dash muestra tener ciertos gustos por la sidra hasta llegar a ser algo obsesiva con ella, lamentándose cuando se derrama y bebiéndola en exceso. Originalmente, esta entrada iba en referencia a la dependencia de sustancias como alcohol, pero debido a que en la serie se le llama la bebida sidra, y que dependiendo del proceso de producción puede o no contener alcohol en términos generales, la sidra es simplemente una bebida sin fermentar que se obtiene del triturado de frutas. La sidra alcohólica tiene que pasar por más procesos de fermentación para tener sus propiedades intoxicantes. Dado a que no se llevó a cabo tal proceso durante la competencia en Sweet Apple Acres, podemos suponer que la sidra de Pony Bile es del tipo no alcohólico. Además, que si fuera esta última, la sidra que están bebiendo, veríamos a las demás ponies ebrias. Cosa que no sucede, aunque la forma en que Rainbow se comporta al beberla nos dice que de entrada tiene problemas de abuso de sustancias. La abuela Smith está muerta. Este argumento se basa en que el personaje se muestra como alguien de una edad muy avanzada en las primeras temporadas en que apareció, y que para la temporada 9 se cree que ya está muerta, presumiblemente por vejez. Esto además se basa en el epílogo y en que la bufanda que le caracterizaba pasó a ser de Applejack, lo que pudo ser una herencia de su abuela al fallecer. La controversia de Derby Hobbs. Uno de los ponies de fondo tenía ojos apuntando en diferentes direcciones. Esto debido a un error de animación. Alguien de 4chan bromeó diciendo que el nombre del personaje debería ser Derby Hobbs. Esto se convirtió en un gran fanmeme. Los animadores comenzaron a poner el personaje de fondo en otros episodios y reprodujeron deliberadamente el error de animación, lo que hizo que el fandom se volviera loco ya que esto demostraba que en verdad sí escuchaban lo que decía el fandom. Sin embargo, la gente comenzó a señalar que Herder es una frase que se usa para burlarse de los discapacitados, y tal vez sea un poco de mal gusto tener un pony llamado así. Ciertos elementos relacionados del fandom comenzaron a gritar que la corrección política se estaba volviendo loca. El personaje obtuvo un nombre oficial y ya no era Derby. También encontré información de que este personaje fue eliminado de los DVDs, pero esto no es así, sino que también se creó una creepypasta sobre el tema. La Pinkie Pie que conocemos no es real. Una teoría afirma que la Pinkie Pie que se reúne con sus amigos al final del episodio no es la Pinkie Pie que seguíamos al principio. Al principio, Pinkie Pie intenta correr de un lado a otro de Ponyville con la esperanza de pasar el mayor tiempo posible con el mayor número de sus amigos, así que decide probar la legendaria piscina de los espejos, utilizando las instrucciones descritas en el viejo cuento de su nana, Pinkie encuentra la piscina espejo y cruza a través del Stank en una realidad paralela. Al final crea múltiples copias de ella que se vuelven contrasting, volviendo solamente una, aunque muchos creen que esta no es la que entró, sino que fue un clon que ganó la batalla. En un video aparte les estaré dejando toda la explicación de la teoría, así que por aquí les debe aparecer el link. Starlight Glimmer es un líder de culto. Mucha gente ha comparado la ideología de la aldea de la igualdad de Starlight Glimmer como el comunismo, el machismo y otros sistemas de creencias de culto. Sin embargo, no hay una comparación perfecta entre la ideología de Starlight y lo que tenemos hoy, al menos no con ninguna de las grandes ideologías que moldean al mundo. Su aldea está más cerca de un culto de pueblo pequeño, un líder inteligente y manipulador que ofrece a los marginados de la sociedad una respuesta a los problemas que han enfrentado en su vida. Su ciudad se compara con el comunismo porque es la ideología del mundo real más cercano a la de ella, al menos en el resultado, donde todos están atrapados en una igualdad mientras que la clase dominante vive sin las restricciones que todos los demás. Ideológicamente, la ideología de Starlight no se parece en nada al comunismo, aunque es posible de que se trate de una mezcla de socialismo utópico como la del siglo XIX y comunismo del modelo ruso. Este es otro tema bastante extenso, pero no me meteré mucho en ello. The History of Blanks, también titulado en el juego como My Little Pony Friendship is Magic History of the Blanks, es un videojuego hecho por fans que se publicó por primera vez en Newgrounds. El jugador se pone en la piel de Applebaum y descubre un pueblo oculto en el bosque de Fairbury, donde el juego se adentra en el género del terror. El juego fue creado por McDonald's y se limita a utilizar gráficos genuinos de NES, así como sus limitaciones gráficas. La historia es sencilla. Applebaum está en camino a casa después de una aventura con sus amigos cuando encuentra a Twilight Spark en su camino. Ambos van a visitar a Secora en Everfree Forest. Applebaum insiste en acompañarlos. Para consternación de Twilight, estos entregan los libros a la casa de Secora de manera segura, pero ella advierte a Twilight y Applebaum que abandonan el bosque lo más rápido posible. Mientras intentan irse, Twilight descubre que algunos árboles han caído en su camino. Mientras intentan moverlos, Applebaum ve a otra potra mirándonos y decide seguirla por el bosque. Finalmente, se encuentra en un pueblo tranquilo conocido como Sunnytown, donde ninguno de los residentes que viven allí tienen sus cutie marks, a pesar de que ya tienen la mayoría de edad. Después de explorar un poco, encuentran una casa abandonada escondida detrás de la ciudad. Ella entra solo para encontrar el esqueleto quemado de una potra sentada en la chimenea. Mientras intenta escapar, descubre la ciudad en ruinas y cubierta de maleza. Los zombies de los ponies que había conocido lo acechan mientras corre, y se revela que una pequeña pony llamada Ruby había descubierto su cutie mark, y los ponies del pueblo creyendo que era una maldición, la asesinaron. Por lo tanto, el fantasma de Ruby ayuda a Applebaum a escapar y ella y Twilight se van a casa juntas, no sin olvidar lo que habían vivido allí. Nivel 4 Las relaciones entre Pinkie Pie y la ponisona de Wade Al Las ponisonas son básicamente tu versión de pony, es decir, un pony basado en ti y que te representa en ese mundo. El tema gira en que hubo una ponisona, la de Wade Al, la cual tuvo relaciones con Pinkie Pie, siendo esto un hecho canon, llevando la furrería a otro nivel. La ponisona de Wade Al se llama Cheese Sandwich y se presentó como un rival amistoso de Pinkie Pie. En el episodio final, Pinkie Pie tiene un bebé llamado Lil Cheese, por lo que Cheesey Sandwich y Pinkie Pie tenían una rivalidad pero en realidad había un romance entre ellos. Por lo que sí, la ponisona de Cheese Sandwich tuvo relaciones con Pinkie Pie, lo que produjo al bebé llamado Lil Cheese, lo que es una prueba de que ellos sí tuvieron relaciones y que esto es canon dentro de la serie. Pero viéndolo desde el punto de vista de que Cheese Sandwich es una ponisona, técnicamente él tuvo relaciones con la poni. Luna Game El 3 de abril del 2011, un juego se publicó en Equestria Daily, llamado Luna Game. Parece inofensivo, por lo que unas pocas personas alcanzaron a descargarlo, solo para darse cuenta de que no era lo que parecía. Los tres primeros juegos y Loom Game usan la música de Super Pony Beat como una banda sonora. Hasta la fecha se desconoce quién creó el juego. El juego ha tenido un gran impacto en el fandom de Brownie y ha servido como inspiración para chingos de crevipastas y otros juegos creados a raíz de Leon Game, como Dream Rainbow y Flutter Island. Es un juego muy simple, pero muy eficaz en su objetivo, el cual es hacerte sentir incómodo y angustiado conforme más avanzas y más lo juegues. Luna Game conserva en todo momento ese aire misterioso y de suspenso al no saber qué va a pasar después. Es como un juego punto else, pero de los ponis. Twilight Spark está loca Para entrar en contexto, debemos ver el episodio de Elección Zero. En ese episodio, debido a su comportamiento, muchos creen que se volvió loca, pero podrían ser síntomas de Asperger. Otro episodio que muchos toman para decir que ella está loca es el episodio del cisne del siglo, pero es posible también que estemos viendo cómo es que ella sufre los efectos negativos de padecer Asperger. Por lo que podríamos argumentar que Twilight no está loca, ni es malvada, ni psicópata, ni demente, sino que estamos viendo las repercusiones de dicho síndrome. El síndrome de Asperger puede ser incapacitante para muchas personas, pero Twilight lo maneja bastante bien. En Elección Zero, el síndrome de Asperger es un tema principal hasta la segunda mitad, aquí vemos descomposición por sobrecarga sensorial. Hay una razón para que se evite mostrar este comportamiento errático, el origen de este tema viene de un episodio en el que Twilight Spark sufre en secreto su discapacidad. Aunque el hecho de que se le representa así también nos diría que este show no es muy inclusivo, ya que no todas las personas con Asperger tienen dicho comportamiento, por lo que muchos creen que lo que estamos viendo son inicios de psicopatía o de esquizofrenia por parte de Twilight Spark. La aparición de Slender Pony en un episodio El meme de Slenderman comenzó alrededor del 2010-2011, con el aumento en el fandom de los brownies de My Little Pony y el creciente interés en Slenderman fue que el fandom creó al Slender Pony, y se dice que hubo una aparición de este personaje en un episodio detrás de unos arbustos vigilando a las ponies. Esto sucede en el episodio 9 de la cuarta temporada. Nivel 5 Pinkie Pie tiene depresión Este tema es básicamente sobre que Pinkie Pie siempre luce feliz y dispuesta a ser feliz a otros. Pocas cosas le molestan y es de esas personas positivas. Sin embargo, tanta positividad es extraña. Parecería que ella se esfuerza por hacer feliz a las personas alrededor en vez de hacerse feliz a ella misma. Asimismo, la letra de su canción se toma como prueba, ya que en la letra se dice Hay cosas que me hacen feliz y hacen que mi vida tenga sentido, porque todo lo que necesito es una sonrisa, sonrisa, sonrisa. Teniendo en cuenta esto y algunos detalles más, se puede decir que Pinkie Pie es la más peligrosa y que posiblemente ya estuvo cerca de entrar en un cuadro esquizofrénico y tener indicios de psicopatía. Digo que es la más peligrosa porque si nos ponemos a hacer perfiles psicológicos, al estar los personajes basados en arquetipos básicos, se pueden sacar chingos de cosas. Como vimos en Fiesta para una, ella ya presentó esquizofrenia al darle vida a unos objetos inanimados, como lo fueron una roca, un costal y una pelusa, creyendo que ellos le decían que sus amigas la habían abandonado. Pese a que Pinkie Pie se resistía a creerlo, realmente era ella quien se lo decía a sí misma, y esos tres objetos en realidad eran sus personalidades. Nuevamente, sin la interrupción de Rainbow Dash, ella pudo haber llegado más lejos en su discusión, y todo esto pudo haber tenido un desenlace trágico. El creepypasta Cupcase no está del todo alejado de la realidad, ya que si Pinkie Pie que entrara en ese estado de locura sin recibir tratamiento, podría llegar a atacar a sus amigas. Aprovechando esta entrada del iceberg, ya les pongo otro. Y es que todos los ponies sufren trastornos psicológicos. Increíblemente, me encontré un análisis psicológico de todos los ponies, el cual es de Dale Kahn, comenzando con Fluttershyr. Como podemos ver, él posee muchas fobias por culpa de sus compañeros. En Clubsdale de Rainbow Dash, muchos creerían que Rainbow Dash siempre estuvo para ella, pero eso habría hecho que ella fuese más segura y tuviera menos miedos. Su propio miedo a los extraños le hizo desarrollar una conducta disocial que la obligó a convivir con los únicos seres que aceptan a quien sea, los animales. Fluttershyr les brinda todo lo que les puede dar. Un análisis de Twilight es que su alta fascinación por el orden no es peligroso, pero como pudimos observar en Lección 0, Twilight entra en cuadros de locura cuando no puede hacer algo a tiempo. Lentamente, su conciencia se fue desvaneciendo y comenzó a presentar momentos erráticos con quien estuviera cerca con el fin de obtener lo que ella quería, llegando a obligar a todo el pueblo a pelear a muerte, así que si Celestia no hubiera anulado el hechizo hubiese habido sangre. Ahora vayamos con Applejack, este pese a tener un miedo invenso de llevar a la quiebra, Sweet Appleacres no ha presentado ningún estado de depresión hasta ahora, por lo que es posible que cuando se tenga que hacer cargo por completo ella sola de Sweet Appleacres pueda desatar alguna psicopatía. La necesidad de Rarity de dar órdenes espectaculares adornadas con gemas extraídas por Spike se puede volver peligrosa cuando a alguien no le guste. Como pudimos ver en Por Quién doblan las campanas cuando Luna le muestra a Sweet Bill qué pasaría si Rarity falla una vez, Rarity entraría en un estado que le impediría inclusive alimentarse hasta tener lo que ella considere perfecto, teniendo básicamente el mismo efecto que la anorex y la bulimia. Rainbow Dash, nuestra deportista, es la más cercana al mundo de las drogas. Ella quiere ser la mejor entre las mejores y es capaz de todo para lograrlo, por lo que no está lejos de ingerir drogas para mejorar su rendimiento deportivo. Sweet Belle es la hija de Rarity. Sweet Belle en la serie se nos presenta como la hermana de Rarity, sin embargo no se parece al padre de ella, sino que se parece mucho más a su madre y hermana. Esto y debido a que Rarity es la que está encargada de cuidarla, así como que ha mencionado que esperaba que ella fuera una mini Rarity, con el mismo interés en la moda y los cambios de imagen que ella, llevan a pensar que no se trata de su hermana menor, sino que su hija y sus padres cubrieron este embarazo no deseado con un pony desconocido. Fallout Equestria es un fanfiction cruzado entre la serie de televisión My Little Pony, Friendship is Magic y la serie de videojuegos Fallout, publicado por primera vez en abril de 2011 y completado en la Navidad de ese año. Fallout Equestria abarca 45 capítulos y contiene más de 620 mil palabras, lo que convierte Fallout Equestria en una de las más largas obras publicadas de fanfiction derivadas de esta serie. Y tiene un culto sustancial que ha producido miles de nuevas obras de arte, literatura y música dedicada a esta serie de fans. La Cutie Mark es una alegoría al comunismo. La filosofía de Starlight Glimmer abre otro punto de vista bastante interesante ante un componente central del universo de My Little Pony. La importancia de las Cutie Marks, presentadas a lo largo de la serie como una representación de los talentos únicos de un pony y argumentadas como una manifestación de la jerarquía de las necesidades de Maslow, se muestran como inequívocamente buenas. Sin embargo, Starlight Glimmer argumenta que, en lugar de ser una fuerza de armonía, las Cutie Marks son en realidad una fuente de conflictos y desacuerdos. Fomentan la competencia, los celos, las discusiones por opiniones diferentes y el resentimiento al dividir a las ponies en roles superiores e inferiores. Aunque parecería loco, la verdad es que estas marcas, si han llegado a causar desacuerdos y han denotado las diferencias de talento, lo cual han llegado a causar problemas. Episodios como Pinkie Pie Drive, en el cual Pinkie Pie sufre una momentánea crisis existencial al ver que otro pony tiene un talento similar al suyo. Pero, ¿por qué es que esto sería comunismo? Si seguimos el idear de Starlight, encontraríamos este aspecto del comunismo en la solución que ella propone al problema, la cual es eliminar las Cutie Marks. Y por lo tanto, los talentos especiales de todos los ponies, para que todos tengan el mismo talento. Por lo que ella argumenta que si las diferencias de talento son la fuente de los conflictos y el desorden, eliminarlas parecerían la absolución más sencilla para que todos los ponies se lleven bien y sean iguales. Los finales alternativos de Cupcakes. Como mencioné en un puesto anterior, Cupcakes es un fanfic donde Pinkie Pie invita a Rainbow Dash a su panadería y le ofrece una magdalena. Rainbow Dash descubre demasiado tarde que la magdalena estaba drogada y se despierta un tiempo después atada a una mesa en una habitación oscura decorada como una fiesta. Pero en lugar de sempratinas y globos, hay sangres, huesos y partes de los cuerpos de los ponies. Pinkie Pie aparece con un vestido hecho de carne de pony y un collar de cuernos de unicornio. Ella revela que ha matado a muchos otros ponies y luego le dice a Rainbow Dash que subió su número. Luego procede a meter un cuchillo y sacar las tripas de Rainbow Dash. Bueno, pues hay varios finales alternativos hechos por la comunidad. Uno donde llega la policía de pony, uno donde Rainbow Dash huye y llega a un hospital llamado Ángel Roto, entre otras cosas. Uno de los que más me llamaron la atención es Despensa Caníbal. Aquí Pinkie Pie adorna su habitación con calaveras pintadas, cabezas de pony incorpóreas y serpentinas hechas de intestinos secos, entre otras cosas. Tenemos también la versión clásica del prota lo imaginado todo, en un fanfic que nos muestra que todo fue solamente una pesadilla de Rainbow Dash, volviéndola loca y provocando que asesine a Pinkie Pie en una autodefensa delirante. Esto a su vez generó su propio final alternativo, donde Dash sale de él y lleva a Pinkie al hospital a tiempo, y debe lidiar con Applejack y Rarity llamándola antes de perdonarlo. Nivel 6. Existe la ganadería en el universo de My Little Pony. Ellos tienen animales como ovejas y vacas encerradas en corrales y obtienen productos de estos animales. Si no estás familiarizado con esta serie, podrías pensar que es el típico, no son animales inteligentes, por lo tanto, tenerlos en cautiverio está bien, pero este no es el caso. Se ha mostrado en varias ocasiones que estos son al igual que los ponies seres pensantes, o como he visto que se les llama, animales sensibles, lo que genera la duda acerca de por qué los ponies son dueños de estas criaturas inteligentes. Las ovejas y las vacas son de sus propiedades y están en corrales por los ponies, pesar de que son criaturas pensantes. Por lo que he visto, parece que las vacas son mantenidas en un enorme establo durante parte del día para ser ordeñadas y luego salen a comer. Y las ovejas son mantenidas por su lana, especialmente durante el tiempo de guerra. Esto según la línea del tiempo de sombra del final de la temporada 5. Sin embargo, esto no parece un acuerdo comercial. Ellas están acorraladas y mantenidas en graneros y corrales, vigilaras y obligadas a marchar en filas, en su mayor parte no se les anima a vagar libremente. Por supuesto, se puede ver alguna vaca extraviada, pero no parece que estén en igualdad de condiciones con los ponies. Algunos podrían decir que esos animales podrían estar de acuerdo con este arreglo, pero eso no hace que esté bien. Lo cual lo convierte en básicamente esclavitud y han sido criados para creer que esto está perfectamente bien y que es normal. Lo curioso aquí es, ¿qué otra cosa podrían hacer con estas criaturas? Applejack ha llevado malvaviscos a los viajes del campamento y los malvaviscos están hechos de gelatina, que es un bioproducto animal de cerdos y vacas. Aunque claro, se puede obtener este producto de manera artificial, pero el hecho es que usan huevos y leche y otros productos de origen animal. Además de que Brainborn parecería estar usando cuero. Una escena que podría demostrar esto es cuando Applejack lleva a unas ovejas al corrar. Una de ellas pregunta algo y Applejack se limita a cerrarle la puerta de una patada sin siquiera voltear a ver en su dirección. De hecho, ni siquiera se dirigió a ellas como ovejas, sino que las llama bichos. Lo que ha llevado a pensar que esta serie tiene vibras de una raza superior de ponis. La muerte del Rey Sombra Una de las cosas que la gente encontró decepcionante sobre el Rey Sombra fue que murió al final de su segundo episodio. Esta entrada habla sobre el desacuerdo en el fandom acerca de que los nuevos villanos solamente duran dos episodios y en el tercero, si es que el villano llega, termina siendo redimido y viendo las bondades del agente Pony. Sin embargo, en este caso muchos argumentan que el villano volverá en otra temporada, siendo que en verdad fingió su muerte para planear su venganza y ganar más poder. Twilight murió en el episodio de Magical Mystery Core. Esta es una teoría que explica el cambio de Pony a Pegaso de este personaje. Diciendo que en realidad ella no se convirtió en un Pegaso, sino que murió en este episodio y regresó en forma de ángel. De ahí que tenga alas. Twilight Spark muere claramente en la pantalla. Esto al intentar arreglar el enigma de la marca. Ella se evapora por completo dejando solamente cenizas. Las imágenes que vemos en verdad son del más allá. Se ve a Twilight ascendiendo hacia el cielo con una luz brillante y encontrándose con Celestia, la cual sería Dios, en un reino blanco y celestial. Al son de un coro de ángeles, Celestia le dice a Twilight que ha llegado el momento de recibir su recompensa, lo cual sería una metáfora de la otra vida. En ese momento Twilight adquiere alas. Algunos han creído que esto forma parte de un proceso en el cual se convierten a un anicornio, pero de ser así, ¿por qué los demás ya traían alas por defecto? Es decir, en la serie ya existen Pegasos que tienen alas desde bebés. Lo más probable es que se trate de unas alas de ángel concedidas a Twilight ahora que ha fallecido en un terrible accidente mágico. Como un ángel, Twilight ahora puede volar y sentarse en las nubes además de tener un mayor poder mágico. Sin embargo, el cómo es que la serie continúa si este personaje está muerto ya es un tema aparte. El usuario Timefall nos ofrece esta teoría, la cual es que, ¿cómo Twilight volvió a Cuestria? Las pruebas dicen que ella no volvió. Sus amigos se quedan atrás para llorarla mientras Twilight empieza a dedicarse a su recompensa celestial. Es posible que Twilight no se dé cuenta de que ha muerto al haber malinterpretado las amables palabras de Celestia. La idea de que la cuarta temporada está ambientada en una especie de vida después de la muerte de Twilight explica muchas cosas. Como ángel, Twilight ya no puede utilizar los elementos de la armonía y lo explica con un sueño febril sobre árboles mágicos. No hay más informes sobre la amistad, ya que los amigos de Twilight están demasiado ocupados llorando por ella como para aprender nuevas lecciones sobre la amistad. Resulta revelador que cuando la hermana de Pinkie Pie viene de visita no se parece en nada a las hermanas que ya sabemos que existen. Twilight sabe que Pinkie Pie tiene una hermana, pero no sabe cómo es, lo que la lleva a crear su imagen mental de la hermana de Pinkie Pie en el más allá. Muchos toman como prueba que la fantástica batalla de Tyrak y el posterior crecimiento de un castillo árbol mágico es una señal de que Twilight es capaz de modelar su mundo con más facilidad. Está claro que la ascensión de Twilight fue un asunto de una sola dirección. Es de suponer que los habitantes de Ponyville tendrán mucho más cuidado con los hechizos mágicos en el futuro. No sea que acaben como la pequeña Pony. Pony Torture Games Existen varios juegos de torturas de Pony en el PC o en el móvil que parecen haber sido modificados a partir de juegos de bebés de Pony en los que el jugador es capaz de torturar a un Pony de multitud de formas diferentes. Básicamente, el objetivo principal es preparar los cupcakes de Pony tal y como lo haría Pinkie Pie, siendo una parte oscura del fandom de My Little Pony. Los Pony Practicaban el Canibalismo Se dice que los ponies de antaño eran caníbales y se cree que en algunas regiones aún practican el canibalismo, tal y como se ve en un episodio llamado Pony in Paradise. Estos ponies caníbales eran ponies que vivían en una isla desconocida e imaginaria. No se sabe mucho sobre ellos, aparte de que aparentemente se comían a otro pony. Fueron un producto de la imaginación de Patch cuando advirtió a Bright Eyes de que no fuera a la isla tropical, ya que podría haber caníbales. La Princesa Molestia Era una versión creativa del personaje de la Princesa Celestia y la convertía en una increíble pervertida adicta al karate. Si es que vieron mi video de karate ya la entenderán. En cada post alcía al menos una insinuación y un chiste de índole más 18. Nadie estaba salvo de ella, especialmente su hermana Luna, de quien se burlaba todo el tiempo. La página era algo divertida si es que disfrutas este tipo de humor. Un trozo de la historia de los primeros fanboy brownie y los verdaderos orígenes de la Princesa Molestia se remontan a 2010. Aunque esto fue como un gag publicado en 4sham. Su popularidad creció más rápidamente gracias a la página de Thor. Desgraciadamente la página se hizo demasiado popular para su propio bien, ya que tenía literalmente decenas de miles de seguidores, lo que hizo que Hasbro se fijara en ella. Y como no les gusta que un personaje conocido de su programa sea representado de esa manera, enviaron un mensaje al creador. Y este tuvo que retirar la página, sin embargo muchos de los dibujos se han archivado y hasta ahora es muy fácil encontrarlos. La evolución humana Esto se refiere a la implicación de que si las generaciones pasadas de ponis son canon hasta la generación 4, tal y como se dijo en la temporada 9, esto quiere decir que los humanos han evolucionado de como eran en la generación 1 a como son en la generación actual, y han sido enviados a un universo alternativo o algo así. Asimismo una prueba de la existencia de los humanos es que en varias ocasiones hace referencia a estos. Como lo son en la Rain Explosion Sónica, donde Pinkie Pie usa un dedo de espuma representando una mano humana mientras anima la actuación de Rainbow Dash. Y también hemos visto gafas de Groucho, las cuales son esos lentes con nariz humana, las cuales aparecieron en 6 episodios, siendo uno de estos fiesta para una, donde tanto Pinkie Pie como Gumi usan un par de gafas de Groucho como parte de un disfraz. Nivel 7 Marbles del Norte Por si no eres de México, el decir que alguien es del norte es un eufenismo en las relaciones de familia, más precisamente a decir que alguien gusta de su primo o prima. Esta entrada habla sobre que Marble está enamorada de su primo. La más alláco de Sweet Apple Esta es considerada la creepypasta más gore sobre My Little Pony. En ella Big Mac asesina a las Cutie Mark Crusaders, de formas bastante sádicas. Tom Critic Y2K Es un usuario del fandom brownie representado en una ponizona siendo un poni rojo con chaqueta. A principios de 2018 se reveló que Tom Critic Y2K se había involucrado en un comportamiento depredador con una variedad de individuos en el fandom brownie. No pude recopilar mucha información debido a que todas sus cuentas están actualmente desactualizadas. Mando Pony Mando Pony es el seudónimo de un músico brownie estadounidense conocido en el fandom como Mando Pony. El nombre hace referencia a su instrumento musical favorito, siendo este la mandolina. En 2020 fue acusado de tener relaciones o cometer acciones impropias con menores, así como de engañar a su mujer. Aunque las acusaciones aún no han sido probadas y las investigaciones están en curso, él se ha desvinculado retirando todos sus videos musicales de su canal de YouTube y eliminando su contenido de la página web. El propio Stein aún no ha hecho ningún comentario oficial sobre el asunto y actualmente se están tomando un descanso de las publicaciones de videos. Sin embargo, en el fandom brownie muchos creen que él es culpable. Fluffy Pony Y El Arte de Grim Dark Los personajes o OCs Siendo dañados de forma sádica. Aunque a veces las publicaciones pueden ser lindas y dulces, los dibujos han clasificado de Yookbots, Werebots y Satbots. Y otras clasificaciones que no puedo mencionar. Siendo estas las categorías más populares, porque hay chingos más pero ya se salen de los límites de YouTube. Incluso tienen presencia en Reddit. Solo tienes que ir al subreddit Fluffy Community donde se puede encontrar ese contenido de forma bastante explícita y no lo recomiendo para gente sensible. La fórmula química del cloruro de sodio La comunidad de My Little Pony ha tenido roces con el cloruro de sodio. Tanto brownies en contra como quienes apoyan esto. En anteriores niveles hablé sobre cierta supremacía pony. Por lo que se argumenta que la serie puede tener este tipo de trasfondo encubierto como propaganda. Incluso habiendo OCs famosos dentro del fandom con capucha y todo. La teoría de los Faust Esta es un clásico y dice que la serie está basada en una historia real. Siendo que las personalidades de las ponies son de chicas que tuvieron una muerte sádica. Los juguetes satánicos En Estados Unidos muchos colegios religiosos prohibieron los juguetes y la serie a sus alumnos. Ya que según ellos promovían el satanismo, la magia negra y el orcutismo. Esto debido a que en la serie los personajes realizan magia por lo que se les vio como un intento de adoctrinar a los hombres hacia estas prácticas oscuras. Celestia es la responsable de todos los villanos. Una teoría afirma que Celestia es la que crea y hace llegar villanos a la serie a modo de entrenamiento para un mal que se avecina. Y hasta aquí este iceberg. Gracias por llegar al final del video y dependiendo de cómo le vaya estre, te iré de más partes. Así mismo, si quieres que explique mejor algún tema en un video aparte como lo son algunas teorías, déjamelo en los comentarios. En la descripción encontrarás algunas teorías de este iceberg ya explicadas, así como los links de donde saqué la información de la mayoría de las entradas. Si quieren que haga otro iceberg sobre esta serie o alguna cosa o alguna entrada que me haya faltado, déjenmelo en los comentarios. Y no olvides darle a like, suscribirte y compartir con fanáticos de My Little Pony en tus redes sociales, ya que esto apoya mucho al canal. Hasta un próximo video, goldenes.